La terapia física es de mucha importancia en el proceso de recuperación en un caso de un accidente o una determinada condición médica y hoy David Rivera de Comprehensive Home Care nos cuenta un poco más sobre las terapias que ellos ofrecen y como los terapistas como él pueden ayudar a cualquier persona dentro de sus hogares. Gracias David por estar con nosotros en Delatinos al Día y cuéntame tu trabajo como terapista físico, ¿qué haces y cómo ayudas a las personas que han tenido accidentes o tienen cualquier problema de salud? Pues nosotros como terapistas físicos y asistentes terapistas físicos pues ofrecemos una variedad de servicios de rehabilitación y tratamiento a personas como tú bien dijiste que han sufrido una lesión, enfermedad o cirugía, enfocándonos así en el desarrollo de la fuerza muscular, la flexibilidad, resistencia, balance, la corrección de la postura y sobre todo la prevención de futuras lesiones y lesiones. Cuando llegas a una casa y ayudas a las personas también a hacer terapia, ¿cuáles son los accidentes más comunes que ellos han sufrido y en los cuales tú los ayudas? Lo más común es las caídas, las caídas que siempre son personas solas que no tienen mucha ayuda y nosotros las ayudamos ofreciéndoles con diferentes tipos de ejercicios de fortalecimiento específicos para desarrollar el balance y sobre todo orientación sobre las precauciones a tener dentro de su hogar. Exactamente, porque a veces si viven solos entonces pues no tienen la ayuda que necesitan y tienen que tener precaución sobre cómo caminar o las cosas que tienen que tener a su alrededor. Exacto, evitar tener muchos objetos en el área y los patrones correctos de caminar utilizando de acuerdo a los equipos asistivos que estemos utilizando. ¿Puede un terapista físico ayudar con los dolores de espalda o de cuellos que hayan sido causados por accidentes automovilísticos? Sí, eso es correcto. Ayudamos promoviendo primero la postura, la corrección de la postura es bien importante y también utilizamos modalidades como ultrasonido, calor, frío, estimulación eléctrica y entre otras. Y todo ese servicio sucede dentro de la casa, dentro del hogar de la persona. Sí, dentro de su hogar. Ellos no tienen que ir a ninguna clínica, a ningún sitio en específico, tú los visitas y vamos a suponer que tú vas y les tocas la puerta de su casa y a ellos te están esperando. ¿Por cuánto tiempo está establecida esta visita o esta terapia? ¿Una hora, dos horas? Estamos de 45 a una hora en lo general que estamos con el paciente. Perfectamente. Si una persona, por ejemplo, requiere de los servicios que Comprehensive Home Care está ofreciendo y requiere de un terapista físico como tú y tiene Medicare, en este caso, ¿esto cubre los gastos? Sí, Medicare cubre el 100% de los gastos siempre y cuando el paciente esté bajo los requisitos de Medicare de ser confinado en el hogar, homebound, como se le conoce en inglés. Perfectamente. ¿Y cómo puede una persona obtener los servicios de ustedes? ¿A dónde se pueden comunicar y qué hay que hacer? Ok, la persona lo único que necesita es el referido de su médico primario y, como te dije anteriormente, cumplir con los requisitos de Medicare. Perfectamente. Y simplemente llamar por teléfono también. A nuestra oficina Comprehensive. Maravilloso. Otra pregunta que siempre hemos recibido también de nuestros televidentes y que es sumamente importante en estos momentos cuando ellos a veces se sienten solos, deprimidos y más si alguien va a sus casas y habla otro idioma que no es el inglés. En tu caso, tú puedes hablarles completamente en español y hay otras personas que también pueden ayudarlos en español. Sí, yo soy el terapista de habla hispana y tenemos enfermeros y asistentes de salud que también son de habla hispana que le dan servicios. Perfectamente. Así que allí tienen mayor información sobre Comprehensive Home Care que está a la disposición de todos los hispanos en el suroeste de la Florida. Simplemente, si usted tiene una edad avanzada, tengo entendido que entonces ya el médico primario puede llamar y ustedes pueden ofrecerle los servicios. Eso es correcto. Completamente en español. Completamente en español y gratis. Muchísimas gracias a David por haber estado con nosotros. Ustedes recuerden que en www.delatinos.tv podrán encontrar esta entrevista. Además, en nuestro sitio en la red también tienen acceso directo hasta nuestro canal en YouTube. También pueden ir a nuestra señal en vivo. Solamente tienen que hacer un clic sobre el programa que está destacado y allí pueden ver que estamos completamente en vivo por medio de la red en nuestro portal y ver esta entrevista. Cuando regresemos aquí a The Latinos Aldi.